Hola a todos, estamos de vuelta con Pato Aventuras Vamos a ir ahora al Himalayas Ya lo había hecho antes, pero tuve una tragedia con la grabación Y no funcionó Entonces cuando pasas el juego O no, cuando pasas cada escenario El mapa no lo puedes volver a ir Entonces ya no tenía de otra más que seguirme a la luna Y luego pasar al juego Este es el último escenario, el monte Vesuvio Igual ya debe de estar arriba el video, creo Si no, pues ya estará pronto Ya tengo todo grabado, menos esto Entonces tengo que volver a ir al Himalaya Para que vean como es el escenario del Himalaya Y pues ya pasas el juego Y ya que pasas el juego te dejan ir otra vez a donde quieras Por si quieres seguir juntando dinero y desbloquear cosas Si quieres ir al Himalaya Si, por favor, vamonos Otra vez Pártame mi parka, Duckworth Estamos dirigidos para los Himalayas Para procurar la corona perdida de Genghis Khan ¿Puedo acceder a tu llamada, señor? ¿Puedo acceder, Duckworth? ¿Puedo acceder, Duckworth? Quiero ver a los marmones pretty himalayas Oh, no esta vez, chiquita, darling ¿Puedo acceder a los chicos? ¿Puedo acceder a los chicos? ¿Puedo acceder a qué tipo de problemas que podrán llegar a entrar? Oh, ¿qué es esto? ¿Puedo acceder, Duckworth? La última cosa que esta expedición necesita es un maldito Oh, voy a tener mucho problema de mirar a la pared de lanzamiento Nuestra vez Es mucho trabajo Cuidar a Job Macquack Uh, uh, uh Sí Y bueno, en este escenario si batalla De repente Creo que si perdí un game over Vamos a quitar el mouse para allá Si, porque por ahí de repente hay un salto medio especialito y si, si me caí, me morí. He dicho que te salga en el centro de la rama de montaña, no en el centro de una montaña. ¡Gracias, señor McD! Yo pensaba que ese crash era rock solid. Los únicos rockos alrededor de aquí son los que están dentro de tu cabeza. ¡Ugh! No estamos cerca de Shadow Pass y el último crown. Ahora, fixe este reto para que no se pueda ir a la luz. Y despegue en él, lad. Uh, estamos bien lejos del tesoro. Y ahora me voy a tener que pagarme por el tiempo. No hay problema, boss. Así que mientras que tenga este regulador de combustible, somos tan buenos como... ¡Upsi-daisy! ¡Ups! ¡Jeje! Mi mamá siempre dijo que yo era una panza de pantequilla. ¡Jeje! ¡Oh, no! Por favor, dime si tienes otra vez. ¡Sure, lo que lo hago! Pero es de vuelta en Duckburg. ¡Launchpad! No te preocupes, señor McD. Déjame adivinar. Tenemos que ir por él para arreglarlo. ¡No te harás ningún tipo de cosas! ¡Lo entiendo! ¡Está aquí y no te acuerdas de más damage! ¡Ok! ¡Eres el boss! Somos el jefe. Mira, sacó su llavecita para arreglar. ¡Oh, no! ¿Qué hace esa patita ahí? ¡Te dijimos que no vinieras! Va a ser molesto. Esta canción está muy buena también. Todas las canciones me gustan. Nada más que es lo molesto de este escenario. Este escenario, si saltas con el fuego siempre así como yo lo hago, te quedas estampado en la nieve y ahí te quedas. No puedes hacer nada al respecto. Entonces aquí sí tenemos que saltar con más cuidadito. Lo bueno es que ya tengo todos los corazones y puedo ser un poco más descuidado, aunque no debería. Pero, sí, igual. Vamos a ver si podemos conseguir un buen de dinero para desbloquear más cosas después, pero no. Tenemos que buscar esa cosa. Mira, el mapa está marcado. No sé por qué es tan sensible, pero bueno. Pues bueno, tenemos que irnos para acá abajo. Bueno, vámonos para acá. ¿Cuándo nos vamos? Vamos primero para... Sí, vamos a agarrar acá todo el dinero que puede haber. Más que esos cabras chivos, no sé qué sean. Ay, cómo son tan molestos que no dejan de salir. Esta musiquita es muy pegajosa. ¡Ah, maldito! Y pues, a ver si me acuerdo dónde estaba el corazón. Sí lo agarré, pero pues si no me acuerdo dónde está. Me pregunto si ahí arriba habrá algo. Creo que no. Ah, vámonos hacia abajo. Ah, a ver, ¿sí será por aquí o no? Ah, pues ya no tengo la otra. Bueno, ni modo. Dinerito, dinerito. Pastel, bueno. Ok. Ah, esto es... Por acá abajo hay una cueva y esas cuevas son bien molestas. Dinerito, dinerito, centavitos. Esos centavitos que valen nomás sí como... Como diez mil dólares. Ja, ja. El conejo. Aquí está. Estuvo fácil. Agárralo rápido. No, ¿por qué no lo agarraste? No, no lo agarraste. Necesito que cerrarme mi avión. ¡Para! Es conejitos, ¿para qué quieren esa cosa? Ah, es demasiado tarde. Esos bandidos que han hecho una zanahoria, ¿o qué? Tengo que buscar esas piezas rápido. Ok, entonces tenemos que buscar esas partes. Por eso está marcado en el mapa tres partes. No era nomás porque sí. Pero bueno, ni modo. Algunos de esos conejos lo tienen. Vamos a ver si... ¿Acaso tú lo tienes? No. Ni modo, será un genocidio de conejos. O sea, hasta que encontremos las tres partes no seré... No tendré piedad contra ningún conejo. Ah, bueno, ese que estaba ahí arriba sí. Ja. Ah, creo que aquí era el corazón. Pero... Sí, aquí debe ser. Lo bueno es que como si ya tengo el corazón, te da una vida extra. Entonces tengo oportunidades por si mis malas técnicas, mad skills de plataforma me afectan. Es de... Uy, creo que era aquí, ¿o no? No, aquí no era. Vamos a ver, baje otra vez, señor araña. Que parece del Mickey Magical West. ¿Cómo se llama? Creo que este es. No, no, no es. Ah, bueno. Están estos del hockey y son todos unos desportistas que se quedan bien genial. Me da tanto dolor cuando los derrotas. Se le hacen como que... ¡Ay, qué dolor! A ver, dinero, dinero, dinero. A ver si no pierdo. No quiero perder Game Over o algo así. Porque ya es lo único que me falta para ya terminar Pato Ventura. Si ya... Pasar a otra cosa. Y aquí está una parte. Yeah. Y ahora por las otras dos piezas. Yeah. Ja, ja. A ver. Pim, pim. Ah, si había algo acá arriba. A ver. ¿Qué hay acá? Ah, ok. Una escalera. Una cuerda más bien. Pim, pim. Pastelito para curarnos todo. ¡Quítese conejo! Eso les pasa por robarme mis cosas. Ah, la señorita Bickley, ¿qué hace aquí? ¿Por qué estás aquí, Mrs. Bickley? Porque estás fríjense, Mr. McDark. Esto mantendrá tu interior caliente y tostado. Sí, toma un helado que te va a calentar, digo, te va a enfriar mucho en este frío. Y un pastel también. En vez de que nos dé un cafecito o una sopa así calientita para este frícito, nos da otro cono de helado. Por si no era suficiente nieve, aquí hay más nieve. Pero bueno, esta vida extra, me cae de maravilla porque si me muero ya tengo otras dos oportunidades extra. Vamos a ver qué hay acá. Ah, este conejito me va a servir para ayudar a llegar acá arriba. Ah, bueno, ese cofre me ayuda también. Según yo había un pro porque ya dije, nada, esto ya lo pasé. Ni nada. Ni nada. Y como les digo, el tema de la luna está en todas partes. Ese pedacito era el de la luna. Sonaba el tema de la luna. Eh, nos tiramos por aquí o... Eh, vámonos por aquí. ¡Tarán! ¡Ponejito! Ok, te salvaste nomás porque están esos picos ahí, pero no, ya no. ¡Deportista, eh! ¿Te gusta el hielo? Ándale. Váyase a patinar a otro lado. Y este es para esta araña. ¡Pum! ¿Conejito? Se les pasa por robarme mis partes del avión. Iba a decir de la nave, pero no. Bueno, también podría decirse que es una nave. A ver, ¿es por abajo o por acá? No, vamos para acá. No, no, para allá no es. Ya me acordé. No. No, no, no. Ese... Ese punto azul de ahí, digo blanco, es del demonio. No, no le hagan caso. Uy, qué miedo. Ok, para acá. ¿Cómo llego allá? Estos son los saltos que les digo que no me gustan. Ah, ok, sí llegué. No, es que ese pico de ahí... Es el segundo pico del regulador de combustible. Sí. No hay más peces para encontrar y podemos salir de esta caja de hielera gigante. O sobrecrecida. Overgrown. Vamos a ver. Pum. So. Bueno, creo que si nos vamos para acá es nomás para agarrar más tesoros. Pero yo no soy muy fan de hacer eso. Pero igual vamos a ver qué hay acá. Al cabo no hay muchos saltos feos para acá. Los saltos feos están más del otro lado que tenemos que ir ahora. O no, sí, mira. Está aquí. A ver. Diz araña. ¡Dinerito! Sí, necesito regresarme a hacer mi dinero porque ya perdí mis millones. Me los gasté todos. Si no han visto cómo me gasté esos millones, pues... Es un video especial. Hice un video especial para desbloquear los bonus ahí. En la bóveda hay una... Cuando te vas con el mayordomo, ahí te venden las cosas para desbloquear. Es como que puro arte y música y así. Pero... Quítese, conejo. ¡Ah! Conejito, venga para acá. Sí, me gustó mucho la música de este juego. Es muy, muy, muy bueno. Les quedó muy bien la música. Creo que no hay ninguna canción que no me guste. Y eso es difícil de decir en casi todos los juegos. Siempre hay alguna canción que digo. ¡Ay, cómo me cae mal esto! ¡Ah! ¡No me diste! Pensé que sí me iba a dar, pero no me dio. Ok, aquí... Creo que necesitamos... Ok, sí, ahí está arriba. Es el Bam Bam o ¿cómo se llama? Ah, es Boba. Vamos a rescatar a Boba. ¡Boba! ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la película? ¡Uga uga! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¡Ahí ahí, pequeño chico! ¡Abrado Scrooge! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¡Forest Skuoge, salvadora! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¡Forest Gump! ¿Qué dices, Bubba? ¡Uga! ¡Uga! ¡Y de donde salió este cavernícola! ¿Por qué no llegas allá arriba? ¡Ugh! ¡Este de acá! Pero bueno, no hay nada ahí. Nomás hay dinero y así. Por si quieren maximizar las ganancias y agarrar todos los cofres, pues tienen que ganarle aquí al señor Bulbasaur. Si no... ¡Réscátame el conejo asesino! ¡Uso! Si es caso, le das algún día. Vamos a ver si ahora sí le gano aquí. ¡No! ¡Bastonazo de la muerte me ganó! No, por eso. Siempre ese bastonazo me arruina las partidas. Eh, ni modo. Les digo, nomás hay dinero y así no es gran cosa. Este es el fin de la línea, Bubba. Es hora de ir a la superficie. ¿Babba a casa con Scrooge? Eh, no tengo suficientes patitos que cuidar. Otro más cavernícola. No creo que se haga un problema. Por lo menos tú nos ayudaste en algo. ¡Oh, mira un conejito bien feliz! Estos conejitos se ven bien Disneyescos, pero pues sí es de Disney el juego. Ahí en los extras del video se ven los conejitos de Nintendo y sí se ven bien diferentes. Aquí los conejitos estos se ven demasiado bonitos y así. ¡Oh, aquí está la última parte ya! ¡Oh, mira los conejitos! ¡El último! ¡Sí! Así podemos ir con el señor Joe McQuack a que repare el avión completamente. Y ahora sí nos vayamos por la corona. Porque todo esto es una pequeña distracción. Es una distracción. Todo esto es una pérdida de tiempo. Necesitamos ir por la corona, pero aquí no está. ¡Esta ruta! Oye, mira esta ruta que tomé me ahorró ese salto feo. A ver... Sí, mira esos cuadros que faltan abajo es el tramo del salto de la muerte que más odio en la vida. Y me los evadí tomando esta ruta. Evadí esos saltos de la muerte. ¡Ah, qué genial! No creo que me haya perdido de mucho. A lo mejor alguno que otro dinerito, pero no. Ok, no lo pude dar. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No hay problema! ¡El tema de la luna! ¡Otra vez! ¿Qué hace ese ladrón ahí? ¡Quítese ladrón! ¿Qué hace ahí usted? ¡Ah, ok! ¡Mira! ¡Oh! No escucho bien si dice un millón o un billón. Un billón uno, un billón dos. ¡Ay! Cómo me gusta la vocecita de este. Le tengo mucho respeto al señor que hace el doblaje. Que imagínense, así de que ya estás retirado y todo así. Y te habla el señor Mastermind de Disney. ¡Ey! Necesitamos que nos ayudes en un proyecto. Vamos a rehacer Pato Aventuras. ¿Qué? ¿Tenía más a hacer la voz? Me imagino al señor muy humilde así como que... ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Almecato! Me pudo hacer la voz de McPad cuando quieras. ¡No! Sin costo alguno. No como los de aquí de México. Que el de Dragon Ball Z. Si quieres que grabe la voz de Wukú, ándale. Móchate con la lana. Que no trabajo de a gratis. Y pues hacen buen trabajo, pero... Se me hacen como que son muy... No sé. Muy especialitos. Pero bueno, quién sabe. Entonces no les son los negocios, pero... Quién sabe. ¿De dónde saliste tú patita rosita? Qué genial el jogo arreglándolo con sus tuercas esas con su llave. En todos los juegos puedes arreglar todo. Agarrando una llave y haciéndole así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y los tira. Se desaparecen las llaves. ¡Ya! ¡Listos! Vámonos Rosita. Ahora sí. Nada más de los cielos blusos adelante. Cierto como una vela. No una llave en la vista. ¡Listos! 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 ¿Quién es? Estaba solo tratando de acelerar el mood. Si nada, necesitamos acelerar el avión. Parece que ella ha perdido la habilidad de manuevo. Con todo el... Eh... ...que no esperamos. Con todo el cargo extra. Como una Rosita y un cavernícola bebé. Y unos millones de dólares por ahí en gemas que nos encontramos. ¡Oh no! ¡Eres tú! ¡Oh no! Bienvenido de verte, McDuck. Especialmente desde que me llevaste bien al tránsito. ¿A quién le agradezco? ¡Tu piloto idiota idiota! ¿O lo jugaste bien y dejaste a esos dos pequeños viajar el avión? ¡Eres malditos chistes! Solo tú podías estar tan solo. Teniendo 15.000 metros, no menos. Complérense todo lo que quieras. El pecado perdido de Genghis Khan se verá bien en casa en mi ropa de ropa. ¿No dirías Scroogey? ¡Jejejejejeje! Ese creo que no es la voz original. Ese... El actor que hace el rival... Creo que sí falleció ya. Por ahí escuché eso. No estoy seguro. No me tomen 100% seguro lo que digo. ¡Esto es un trabajo para mí! ¡Vamos a pelear en medio del aire! No hay nada de problemas al cabo. ¡Ay! Pensé que era la bomba. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Claro que sí! ¡Yo le mostraré! ¡Oh no! ¡Tien Megatones no! ¡Oh no! ¡Tien Megatones no! La puntería que tiene el señor McQuack para... Sí, tendré cuidado. No te preocupes. Es que no estoy viendo las sombras. Tengo que ver las sombras. ¿Dónde caen las cosas? Mi sombra es del tamaño de las bombas. Quizás no la vi. ¡Vámonos! ¡Yotas llevas la diferencia en esto Mcduck! ¡Vámonos! Estos leedrones... ¡Pum quítese! Con permiso. ¡Bomba no! Va a explotar. Se tardó mucho en explotar eso. Así lo podría haber aventado. Según yo no se tardaba tanto. Y... ¡Home Ron! No he visto la la última de mí, Mcduck! ¡ stops! ¡Eso, tu gran vieja vieja! Que conveniente ya llegamos a Paso Sombrío Ay ay ay, muy bien, entonces aquí ya es donde está el tesoro Ay, huele a coronas y a monstruos gigantescos Ah, yo pensé que fue tu estómago que tenías hambre Ay, no, ese fue el mío Te enfrentas contra la ira del señor Macbato No te preocupes, Lassie, lo que sea en esa caja no es mucho para tu uncle Scrooge He ganado mi fortuna por ser más inteligentes y más inteligentes Si algo está ahí, debería salir adelante Pero estoy preocupada Oh, tiene miedito Rosita Y por qué no viene el cavernícola a ayudarnos, que le debe masazos a lo que esté allá Para agarrar la corona sin problemas y nos vamos, listo Ay, no tengas miedo Rosita Muy bien, vámonos ya, por aquí debe de estar la corona Vamos a ver si se cae, no, no se cae, quítese Ok, esos chivos como molestan Con permiso Conejito molesto Por más bonito que seas de Disney No Déjame en paz Ok, ya no salieron los chivos, por qué no siguen Ah, mira, ya los había extrañado, que hasta dije Ah, ya no salió, pero no se sale el maldito Ay, aquí es donde empiezo a perder las vidas Ay, ay, ay Estos saltos que son así como que muy largos Este es el especial Ay, no Uh, sí llegué Aquí, en el video pasado que grabé Me da tanto coraje que no se haya visto bien Porque llegué aquí con cero vidas Ahí ya está el jefe, más adelante Pero yo llegué aquí con cero vidas y desde esa plataforma de ahí hasta donde estoy ahorita Salté y me caí Y ahí va Ahí me quedé Tuve que volver a empezarlo Y no agarré el pastelito Muy bien Oh no, es un jetty gigante Bueno Te estoy dando oportunidad de que me des guerra porque tengo nomás tres corazones Uh, esos saltos son muy precisos Tenemos que esquivar esto Y ahora lanzamos esto acá Para que el hielo ¡Pum! le pegue Y... ¡Zampecito al maldito! Eso te pasa por hacer ruidos tan malvados ¡Ja, ja, ja! No me gruña y dígame dónde está la corona Oh, mira Vamos a ver si le damos Ah, no, me tardé mucho O no, debí esperarme Ah, no Uy No, se me hace que me va a matar Vamos a ver si aguanto Ahora sí ¡Coma! Y el aso Y... ¡Bastón! ¡Dale! ¡Dale! Vamos, salta una vez Y ahora sí, lo más pegado que podamos ¡Ahí! ¡No! ¡No! Ok, ahora sí Ahí está Ah, con que me querías engañar señor jetty gigante enojado, malvado y súper poderoso Ahora, salta, salta en medio, salta en medio, eso ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡No! Sí, ok, sí, sí contó ¡Dale! ¡Coma bastón! Este bastón ha sido comido por muchos jefes ¡Tú no serás excepción! Ok, ya se puso un poquito más complejo porque ya no más hay hielo en el centro ¡No! ¡Eso! Cuidado, 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 cuidado con los cuadritos Y ahí está Póngase en el centro, por favor Y van ¡Pum! ¡Eso! ¡Coma bastón! ¡Dale! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Apuesto que todavía quieres más ¡Dale! ¡Dale! ¡Penem! ¡Penem! Hasta la canción del jefe me gusta Me gustan todas las canciones aquí ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Coma hielo! ¡No! 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 ¡No alcance! Es que igual si te quedas ahí en la esquina Te empieza a golpear así, entonces... ¡Centro! ¡Centro! ¡Y ahí está! ¡Ah! ¡Casi! ¡Saltaba! ¡Castón! ¡Le ganamos! ¡Al gigantesco Yeti malvado! ¡Webby! ¡Be bien, chico Scrooge! ¡Esa señorita malvado! ¡Esa señorita! ¡Esa señorita! ¡Ah! ¡Es una Yeti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Mira la cara de tristeza! ¡Ah! ¡Las pestañitas! ¡Las pestañitas! ¡Es la que le delata que es mujer! ¡Wow! ¡Como él hace! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Oh! ¡Este Yeti es genial! ¡Oh! ¡Of course, Saka Scrooge! ¡Es todo en un guión de guión de Junior Woodchuck! ¡Wow! ¿Qué dice no? Ella dice que está disculpa si te dañe. Ella es solo obsesiva porque ha caído en una espina. Y no puedo hacerlo fuera. ¿Una espina? No, ¿sabes? Es una espina gigantesca de algún árbol malvado de la montaña? ¡Ele es tu espina, Webby Gale! ¡Ja, ja, ja! ¡La última corana de la montaña! ¡La pequeña corana! ¡La pequeña corana! ¡Jejeje! ¡Lo encontré! ¡Eh! ¡El pobre criatóra estaba en la cama! Webby, no me parece que no lo hagas. Espero que no encuentras en tu corazón para olvidarte. No, 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 no me ayudaría. Nunca encontraría el tránsito. Oh, y gracias a ti también. ¿Pero? Creo que ella le gusta a ti, Uncle Scrooge. Bueno, eso es bueno. Normalmente soy yo la persona que me gusta. Eh, bueno, vamos a ir a casa antes de que ella me crezca de mí. ¡Fase superada! ¡Qué genial está esto! ¡Ja, ja, ja! Guardando contenido, no apagues el sistema. ¡Y listo! Ahora sí, ya está regrabado el Himalaya. Uy, sí, la primera vez me tardé mucho. Y ahora creo que me tardé un poquito menos, pero igual sí me tardé. Veinticuatro gemitas pequeñas, treinta y dos grandes, y no vi cuántas de las otras. Y obtuvimos la corona, y modificador de dificultad. Y grrrrrrrr... Tenemos dos millones trescientos cinco mil patodólares. Y tenía mucho más, como doce o algo así, pero ya me lo gasté, como les digo. El último colonel de Genghis Khan es mío, chicos. Ha, ha, ha. Todo lo que me quedó con un poco de tenacidad y perseverancia. Y un poco de humildad y paciencia. ¿Cierto, Uncle Scrooge? Gracias. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Estaba aquí hace un minuto. ¿Por qué no es el Papa? Está ahí teniendo una t-bomba. ¿Dónde está? ¡Bubba Smash! ¡Oh! ¡Volvasaur Smash! ¡Oh! ¡Pobrecita Rosita! ¡Pobrecita Rosita! ¡Ah! Pobrecita Rosita. Recuerda. La felicidad y la paciencia, Remigale. ¡Dónde está un buen ejemplo para el lad! Bueno, entonces. ¿Qué tesoro vamos por ahora? Muy bien. ¿Qué tesoro vamos por ahora? Y pues... Toca la luna, pero eso... Ya lo verán después. Porque aquí creé una paradoja en el universo de Pato Aventuras y... Tuve que volver a regrabar esto. Pero ya debe de estar completo ahora sí todas las misiones de Pato Aventuras. Y bueno, en el siguiente video, la luna. Muchas gracias por ver. Saludos a todos y... ¡Sale bye! Espero que les haya gustado. ¡Yuhuu! 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 Sí, les estoy diciendo a ustedes. ¿Les gustó el video? ¡Ja ja! Bueno, ahí los veo después. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!